Yo lo dije ayer, y me alegro que ella por primera vez publique así, fotos enamorada. ¿Se lo merece? Qué bonito, se ve muy feliz. El amor llegó a su vida, ¿verdad? Creo que Criza Pérez ha disfrutado a sus hijos, ha sido una muy buena mamá, y creo que ha llegado el momento que disfrute de un amor. Ay, sí, pero alguien quedó llorando, ¿verdad? San Antonio, ¿qué pasa aquí? Pero ese matrimonio para Criza, me alegro por eso. Es muy preparado, te cuento Jaime Parelló, tiene una licenciatura en ciencias políticas. Mira, todo el tiempo que conocemos a Criza ha sido bien reservada en cuanto a sus parejas. Con su vida amorosa. La gente habla y dice, hasta yo he hablado, ¿verdad? Pero nunca se había mostrado, y él ahora oficialmente, qué bonito, qué bien, que está a gusto con esta pareja, este puertorriqueño. Jaime Parelló es licenciado en ciencias políticas, fue presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y tiene un máster en comunicación política y gobernanza estratégica. O sea, creo que es en el ruro de Criza, donde ella se ha querido dirigir, ¿verdad? Y me alegro que se vaya del país, se lo merece, vivir ahí en Puerto Rico con sus hijos, tranquila, y todo se lo merece. Mira el anillo que tiene, la mano, ahí está el anillo. Esta muchacha es una de las mujeres más guapas de la televisión que hemos tenido, un rostro espectacular. Lindísimo. Miren el anillo que tiene, yo creo que es muy sencillito, pero al final es lindo. Menos es más. Claro. Con un diamante, por supuesto. Si ella hable abiertamente, muestra en redes, imágenes, es porque realmente está convencida que está la pareja que ella ha esperado siempre. Claro. Esta es la persona indicada. Sí, porque lo publica abiertamente. Miren qué lindo. Sí, qué bueno. Nunca la había visto así. Qué sonriente él, miren por el... No, y ella nunca la había visto tan expresiva, y es medio enojada a ustedes. Uno no puede tocarle cosas, pero aquí, finalmente, Kritsa Pérez se merece que tenga todo el amor del mundo. Felicidades, un aplauso. Besote para Kritsa. Qué linda ahí está. Una gran mamá, un muy gran ser humano, una gran profesional, y ahora seguro que será una gran esposa. Una belleza, una mujer.